El uso de Internet se ha convertido en un foco de atención para la presente administración. El presidente López Obrador se ha mostrado interesado en el actuar de las plataformas digitales, enfocándose particularmente en la moderación de contenidos, en los términos de servicio y en el poder de las grandes corporaciones tecnológicas frente a nuestros derechos y libertades como personas usuarias de las tecnologías. De este interés ha incluso explorado la posibilidad de crear una red social nacional. Sin embargo, el presidente y su gabinete se han olvidado de que el uso de Internet exige, primero, que las personas tengan acceso a la red. Actualmente existen más de 30 millones de personas en México que no tienen acceso a Internet, y a las personas que sí tienen conexión, estas muchas veces pierden la capacidad de decisión sobre cómo desean vivir y explorar la web, ya que la calidad del servicio de conexión es deficiente, extremadamente caro, o ven distorsionadas sus opciones de navegación porque contrataron planes de pago que son más baratos en apariencia, pero que terminan por reiterar el poder de mercado de las grandes empresas de las cuales el presidente se queja. También se han olvidado del México rural, donde solo el 47.7% de la población tiene acceso a Internet, y donde la brecha digital se agudiza por cuestiones de género, pertenencia lingüística y características culturales. Frente a esta realidad, es lamentable que los programas de conectividad actuales repliquen inadvertidamente los esfuerzos de administraciones anteriores, los cuales han sido miopes, ineficientes e insuficientes para responder a la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso y uso de Internet para todas las personas en México. El presidente ha insistido en que Internet llegará a cada rincón del país, en especial a las comunidades más alejadas. Sin embargo, la retórica contrasta con las acciones. Su decisión de desaparecer a la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico marca un hito en la historia nacional, ya que dejó truncos y huérfanos esfuerzos que sí hubieran servido para generar una política rectora en materia de telecomunicaciones, como el mapeo de la infraestructura y el diseño de una política nacional de espectro red eléctrico. Actualmente no se tiene ni una unidad rectora ni una política de telecomunicaciones. Lo que tenemos son diferentes programas que funcionan desarticuladamente y que avanzan sin tener un rumbo claro. Por un lado, el programa Red Compartida no contempla grupos minoristas que permitan ofrecer los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y la calidad de la red es sumamente deficiente. Por el otro, el programa CFE Internet para Todos es opaco, otorga poca información pública y va improvisando sus acciones conforme va avanzando. Reducir la brecha digital implica reducir las distintas brechas que tiene la población en México, en especial en las zonas rurales. En esta labor resulta fundamental un liderazgo, una política rectora y una coordinación entre las diferentes áreas de gobierno para que se impulsen cambios estructurales en favor de la universalidad de internet en el país. Gracias. Gracias. Gracias.